Saludos a todos los que estáis en casa, delante del televisor, da gusto veros a mi lado, está ya Paco González, para contaros detalles. Hola Manolo, aquí estamos otra vez para darle vidilla al partido, vamos al lío. A un equipo que ya tiene el ascenso en el bote, solo le queda cerrar la temporada con un broche de oro, proclamándose campeones de la categoría. Y es un título que yo creo que parece fácil, pues necesitan una única victoria en alguno de los partidos que restan. Vean el equipo que va a poner la Juventus de Turín. Bueno Paco, ha decidido el entrenador jugar con un 4-4-2 con Rombo, que pintan aquí los delanteros. Pues va a jugar con dos delanteros que buscarán romper la línea defensiva con la ayuda del media punta y supongo que cayendo mucho a banda, Manolo. Ahí tienen la alineación del FC Barcelona en sus pantallas. Mira Paco, va a jugar con el 4-4-2, pero hay que hacer una salvedad. Va a jugar con un 9 puro y con un media punta. Está bien Manolo, porque el 9 fija los centrales y el otro tiene libertad para buscar los espacios. Veo peligro en esta contra. Yo creo que era falta muy clara y no hay nada que protestar. Y como en los toros, Paco, el árbitro le da un aviso. Yo diría que ha tenido... ¡Gracias! ¡Gracias! Con mucha suerte. Dembélé. ¡Rakiti! Se tira la salva. El esférico lo controla Cristiano. ¡Ay, el bicho! El bicho tiene gol. Marca uno y quiere dos. Marca dos y quiere tres. Marca tres y quiere cuatro. Solo piensa en marcar, marcar, marcar y marcar. Bueno, Manolo, es que el bicho, como tú le llamas, es un delantero brutal. Una fuerza de la naturaleza. Porque corre, tiene un chute terrible, es habilidoso, va bien de cabeza. Creo que en ataque está un escalón por encima del resto. Magnífico pase de Messi. Gran balón de Suárez. Sale a por la pelota. Quizá debería amonestar al jugador por esa entrada. Matuidi. Busquets anticipa el pase. Venga todos hacia adelante como los de Alicante. Con qué ganas ha salido el tío. Pero a este tío, ¿qué le pasa? ¡Qué malo! Rekiti. Gol, 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 gol. Primer gol del partido abre en la lata con este chicharro. Esperemos que sea el primero de muchos, Manolo. Dios mío, Paco, qué gran remate. Y eso que no lo ha hecho con su pierna buena. Victoria momentánea del Garza cuando se lo ha caído en el centro. Pjanic. Dybala. El esférico lo controla Cristiano. Douglas Costa. Golpea a Douglas Costa. Corre para la Juve. Buen lanzamiento desde el córner por Dybala. Gol, 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 gol. Visto y no visto. Se ha durado muy poco la alegría del gol. Lo que tiene dormirse en los laureles. Dios mío de mi vida, qué gol tan impresionante, ¿eh? Mide los tiempos de maravilla y el balón se estrella en el fondo de la red. Una de las mejores jugadas, sin duda. Un golito para cada equipo, 1-1 en el luminoso. No es el sitio ideal para cometer una falta. Esta podría ser una gran ocasión para ponerse por delante. ¡Madre mía! A punto ha estado de sorprender. Qué confianza para tirar desde ahí. Deja patente su calidad. Douglas Costa. ¡Alessandro! Mueve bien el balón, esperando a que se produzca un hueco en la defensa. ¡Douglas Costa! ¡Gol! Señoras y señores, enmarquen ese gol y pónganlo en el aparador. Porque puede ser el más importante de toda la temporada para el equipo. Ahora mismo se proclamarían matemáticamente campeones. Señores, si se han ido a alguna parte, créanselo. Acaban de marcar dos goles en un momento. El resultado es desfavorable para el Barça. Busquets. Pjanic. Regatea al defensa. Han agobiado a los rivales con la presión y recuperan el cuero. ¡Uy, qué bien Messi! Puede marcar a Chute ahí. ¡El Barça sacará este córner! ¡Córner bien sacado! Al final nada de nada. ¡Lo intenta! El disparo se marcha por poco. La defensa ha presionado bien. Sí, han podido impedir un remate cómodo. Por suerte para ellos. Yo cancelo. Bonucci. Pjanic. Matuidi. Douglas Costa. Buensuki. La Juve sale al ataque. No se han dado con tontería. ¡No se han dado con tontería! 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 el balón termina en un rival menuda forma de desperdiciar el saque de banda que gran pase Berraki tica al hueco Leo, 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 Leo Messi cuando la pelota no quiere entrar Paco no hay nada que hacer hay que seguir insistiendo el cuero queda suelto tras la entrada solo pudo pararlo con falta y el árbitro lo pita buen pase, pero amigo mío para el rival Monsuki dispara y detiene la pelota Ter Stegen abre mucho el terreno de juego pero al final se queda en nada balón para el contrario Jordi Alba Sergi Roberto ojito a Suárez en el área que balón le han dado Bonucci aleja el balón de la zona de peligro Manzuki Cristiano con el cuero Vidal Luis Suárez Pianic Bonucci Alessandro Matuidi Dibala Dibala Douglas Costa Manzuki La Juventus organiza la jugada de ataque menudo balón ha colado entre toda la defensa Rechaza Rechaza el portero Paco no sé cómo lo has visto tú pero el árbitro lo ha señalado él ha visto falta clara Cuelgan la bola al área pero lo despejan Último instante Ruiz Tres minutos eso es lo que se ha añadido Pues ahí lo tienen la noticia siempre en el FIFA Dibala La pelota cambia de pies Qué gran pase Berraquit al hueco La entrada es buena Atención que el libre directo es muy peligroso Uy qué peligro tiene esta falta para un buen lanzador esto es un regalito El colegiado está por uvas y la barrera se aprovecha el árbitro avisa y marca a los nueve metros a la barrera Buena acción defensiva la barrera salió por el balón Rechaza el guardameta El árbitro señala al final de la primera parte con un mal El balón ya rueda y va a comenzar la segunda parte Paco de momento una primera parte maravillosa y tanto hemos disfrutado de juego ofensivo a raudales y de ocasiones hasta hartarse así da gusto Messi Messi Despeja del centro Dibala Douglas Costa ahí vemos cómo cambia la posesión Leo Messi ha sido dentro del área penalti a favor del Barça el árbitro se planta delante de él pero no le saca tarjeta creo que le está diciendo que a la próxima se va a casa no ha fallado desde los 11 metros qué bien chaval otra vez volvemos al empate estamos disfrutando de un magnífico encuentro en el que ninguno de los dos equipos consigue despegarse en el electrónico está merodeando el área rival en busca de hueco puede adelantarse gol de Mario Manchuki el toque del portero no ha sido lo suficientemente contundente como para echar fuera el balón seguro que la estará dándole el balón vueltas a esa acción el número 11 por Luis Costa para ser reemplazado por el número 23 siguen tocando siguen tocando y tocando y lo hacen de maravilla Cristiano Ronaldo Pique no quiere complicaciones Dybala no consigue no consigue apoderarse no consigue apoderarse la lluvia la lluvia en ese costado Cristiano con el cuero ojito que la gana en una buena atentos a la ejecución de Cristiano penalti no hay duda entiendes que haya cortado el juego pero vamos a comprobar ahora si al final no habrá sido peor el remedio que la enfermedad hombre al árbitro no le ha temblado la mano gol 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 y marca desde los 11 metros muy bien cumplió su deber marcando de penalti es fundamental afrontar los penaltis con confianza como lo ha hecho él este partido parece cosa de un solo equipo madre mía eso no lo da ni Paco González Sergi Roberto y ahora Messi en recant Luis Suárez Dybala Cristiano Ronaldo Rakiti Jordi Alba venga ya el balón que se ha llevado es de auténtico crack Rakiti atención que el pase es robado y corta la jugada con una gran intercesión está con ganas de dar guerra Luis Suárez rebasa al defensor Luis Suárez que buen pase del Barça se acabó el peligro la defensa saca bien la pelota y a no El sustituido, Paco González, que opina de la actuación del croata. Creo que se merece un aplauso de toda la afición, Manolo. Su equipo va por delante en el marcador y él ha marcado. Eso ya lo hace merecedor de una gran nota. El partido termina. ¿Cuánto queda, Ruiz? Un cuarto de hora aproximadamente es lo que falta y lo que añade al árbitro para que termine el partido. Un último esfuerzo para los dos equipos y veremos si buscan el gol. Gracias Antonio, no se te escapa una. Ojita el disparo. Cuadrado de fina y descarra el gol. Qué gran entrada, pero esto sigue. Dybala. Le pega Dybala. Y la defensa ataca milagrosamente un balón que ya se colaba en la portería. Desde luego, ese rechace ha sido absolutamente providencial. El técnico pide concentración a los jugadores para evitar sorpresas desagradables. Pero en la grada ya se celebra el título por todo lo alto. Y a falta, ojo, de tres jornadas. Esto es la leche. Buen pase filtrado. Sube por la banda y busca el pase. Un corte soberbio. El centro sale de la zona de peligro.